Hey buenas gente aquí les estoy comentando en este nuevo video y bueno en este nuevo video tenemos un tutorial ya hace mucho tiempo que no subo bueno si he subido pero pues es un tutorial informativo perdón me trabo un tutorial informativo pues de que sirve de que les enseño esto pues este también les voy a decir lo que estaba pasando con mis videos mi actividad pues en el canal y todo eso este bueno y bueno vamos a empezar aquí voy a poner esta cosa que es el iPhone el iPhone para decirles que de la aplicación que pueden usar este en de Google Plus o como yo les digo Google de más que es esta que está acá bueno y es esta que está aquí que se llama que tienen Google de más la G y la M y la más bueno aquí pues aquí podemos este comentar o responder en los comentarios de nuestros videos ya saben porque antes lo podíamos hacer desde yo lo hacía desde el explorador del dispositivo pero pues ahora ya tengo que tener la aplicación a fuerza no puedo comentar en el Safari o puedes también lo puedes comentar pues en la aplicación de YouTube pero aquí es más este no sé más sencillo más cómodo y pues aquí pues aquí pues se las dejo esta aplicación creo que está para todos los dispositivos de Android y iOS iPhone o Samsung y pues bueno ya les tendré este hora hablando de lo que está pasando conmigo en el canal que este ahorita estoy andamos mudando la bueno este una mudanza este y pues ahorita no tenemos no tengo casa y estamos moviendo todas las cosas y todo eso no tengo internet y pues me moví ahorita estoy en la casa de mis papás acá en un pueblecito aquí bien normal pero pues este no hay internet pero es muy lento este hay veces que no sé miren pueden verlo aquí a ver esto que que no entiendo no importa no importa si creo que están acá vendiendo afuera bueno pues y como les digo mi internet es muy lento este no voy a poder subir videos siempre o cada rato no por lo menos este mes a lo mejor ya este para el próximo mes ya se pone todo normal en mi canal y bueno pues aquí pueden ver que según el internet de 1.30 megas pero no casi siempre es de medio mega pero y no es estable no sé por qué no se estable es por wifi este es una compañía que va empezando aquí en el pueblo donde vivo ahorita y pues no está rápido está muy lento se traba mucho y bueno pues este otra de las cosas que vine a hablarles que ya tengo facebook este oficial del canal para que lo chequen ahí me gusta la página que otra cosa este si en mi banner de youtube este pues de diseño ahí en mi canal puse que este puse los ojos azules que quiere decir que ya estoy activo en el canal que ya estoy empezando a subir videos aquí pueden verlo cuando lo pongan los ojos apagados quiere decir que me voy a este suspender por un tiempo no voy a estar inhabilitado pues no voy a subir videos o no voy a hacer cosas en el canal aquí pueden ver pues el que hago de publicar en los que me siguen ya en facebook y también pues ya hay mi twitter y todo eso y pues a ver que mas que les tenia no creo que eso es todo los videos si y pues ya en febrero ojala ya vamos a encontrar nueva casa y ya ahora si no se pondre un internet de 5 megas no se quiero eso y ahora si empezaré bien otra vez subiendo videos va a haber nuevas series nuevos guias a ver que a ver si la huevonada no me deja me deja digo y bueno gente ya saben me he trabado mucho tenia mucho que no subia videos ya ni se que hablar y bueno nos vemos por el proximo video a ver o hasta el proximo mes nos vemos ya saben mi canal cuando este activo ojos azules cuando este activo ojos apagados ahi changos esto que no que 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 pinchen en el computara ojos apagados ojos prendidos ya saben bueno nos vemos por el proximo video adios